¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando con la enestrima, la compañía de Laurel. Yo, que es el Fangor, el co-dueño del canal y estamos a punto de abrir una puerta que no sabemos qué contiene en Mapachando mientras jugamos al Tunic. ¡Túnic! No sabemos qué contiene esta puerta, es muy importante que os quedéis con esto. Sí. La puerta está abierta ya. Hay que pasar por debajo. ¿Claro? 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 Interior de la cripta del Este. Ah, estamos dentro de la cripta del Este. Lo otro era el... Esto sale en la página de teleportadores. Sí. No sé qué estaba diciendo, he visto el teleportador así, ¡uh! Mi mente. Pues ya está. Este estaba apagado. O sea que desde aquí deberíamos poder ir a... ¿Hay uno que se lleve al jardín? No. Este es el pueblo. Vamos a mirar. Sí. Jardín del Oeste. Jardín del Oeste. Este no lo hemos abierto todavía. El atolón en ruinas, sí. Sí. Este también está abierto. La cantera no está abierta, no sabíamos que esto existía. La cripta del Este es donde estábamos. Las ruinas, esto. Y esto, pues lo que hay aquí... Más X teleportadores que están fuera de lo que es visible. Sí. O sea, lo que hay aquí, salvo la cantera y el jardín del Oeste, ya lo tenemos. Eh, vuelvo a entrar más por otra vez. ¿Ves que hay una flechita de puntos ahí? Mira, a ver que no hay un cabello invisible. Eso, eso vamos, eso vamos. Y subiendo desde la... Yo sé exactamente aquí, ¿ves? Exactamente aquí. Cosa más extraña. Sí. Y desde otro punto que no sea esa... O sea, en plan intentar ir hacia la izquierda, ¿no, verdad? Sí que sospechoso porque hay como cachos de piedra justo ahí, pero... Sí, la verdad es que sí. Igual cuando sepamos saltar. Vamos con la teoría de que en algún momento aprenderemos a saltar. Bueno, imagínate, saltar, nadar... Todo tipo de habilidades que el zorrito no domina, pero que algún día quizá. Algún día quizá. Tenemos que venir hasta aquí, pero claro, ¿cómo se puede? Hola, novia difunta. ¿Cómo para arriesgarse? Novia de piedra. Novia de piedra. Bueno, listo. La cosa de la cripta. ¿Sabes que la cripta cuando la... Cuando la encontramos la cripta del sur que ya estaba robada... Sí. Era un pichuto que salía de un hexágono. Mmm... Tiene que ir a mirar. No está más en el mapa. ¿Lo intento? Sí. Peligro. Bueno. Peligro rojo, 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 rojo. Esto es muy incendiable. Y muy... La cámara se ha alejado mucho. Quizá por todas esas ruinas que hay en el centro y que en absoluto parecen una sospechosísima araña. ¿Qué es eso? Es un pichuto rosa. Sí, rosa, sí. Un ojo. ¿Quizá? Quizá. Se ha callado la música. Sí, tanto que se ha callado la música. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pueblo? Aquí. Fuego. Hay que irle con hielo. Máquina de asedio. ¿Qué asediabais? ¿Qué teníais que asediar? El gancho. ¡Wow! El gancho hace algo en esta... ¿Qué? ¿Qué? Con esta canjera, sí. ¡Ah, shit! ¡Ah! ¡Wow! Mother of God. No es que es una máquina de asedio. Es que es una ametralladora. ¡Ah! ¡Que tiene un núcleo! ¡Ah! ¡Con el gancho! No. No con el gancho. Hay que congelárselo. Hay que congelarle el culo. Eso haremos. No pasa nada. Si tiene que morir por el congelamiento de culo... Ha aprendido a... Igual debería... Ah, es el hexágono rojo. Lo que estamos buscando. Lo que hay que agarrar en el cuerpo. ¿O no? Ah, encima. Joder, no he parecido... Ah, hadas. ¿Qué tiene sentido? Supongo. ¡Wow! Lo del láser. Lo del láser, perdón. ¡Ay, qué bueno! Saco de culito. Esta no está bien. ¡Qué buena! ¡Ja, ja! Se ha cargado al hada. Claro, eso es... Basis antes son... Mana. Quieren que te la peles con fuego. ¡Wow! Perdón, con hielo. ¿Dónde está el núcleo? No, no llego. A ver si... A ver. Que no llego. A ver. A ver, le has hecho. Le has hecho una desgracia. Sí. No mucha vida. No. Igual la clave es tirarle... ...hielo a ese núcleo. Si se pela al hada, el hada te dará un poquito. El rayo del hada. Me ha matado el rayo del hada. Bueno, vamos a otro sitio. A mí sin que te cagas, Energy. Vale. A la cantera. Es un sitio. Sí. Supongo que te ponen el teleportador ahí, pues para que tú mismo digas... Es otro día. Vale. Hay un pichuto que lo hemos conectado en la zona inicial. En el pueblo. Todo medio. No me acuerdo. El central... A la espada. A la espada, sí que no. Ruinas del pueblo. Sí. Podríamos ir a conectar el teleportador del... ...del oeste. El pobre, Obre Helio. Lo habría hecho. Madre lía. Sus amigos, Obre Helios, que vienen a ayudar. No dándose cuenta de que lo único que hacen es empeorar la situación. Y que deberían desescalar el conflicto y gestionarlo por medios pacíficos. ¿Dónde está el pichuto? Con el mapa. El normal. Más de las páginas. Abajo a la derecha, ¿ves? Sí. Voy a parar por... Espera, para un momento. Abre el mapa otra vez. Vamos a mirar si hay alguno más. Porque ya que estamos, lo arreglamos. O sea, lo... Yo no estoy viendo ninguno aquí. No tienes razón. Que no aparece que... Y en el lado de... Hay uno abajo. Hay uno aquí. Bueno, pues vamos a intentar enchufar esos dos. Que igual vemos que es el interconteso. Venga. A ver... A ver mundo lejos de esa puerta. Y por aquí también había una puerta metálica. Que va a estar bien probada a dejarle. Claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Está por ahí? ¿Y ese? Ya probamos... Eso parece muy claramente una puerta. Sí. La forma es bastante rara. No. Esto también probamos a tirarle. Le pusimos bombas y no había manera. Extrañante. Muy extrañante. Está la puerta ahí, que es la que tú querías acceder. Hay una escalera ahí que no sé si hemos cogido. ¿Por fin era la que llevaba a la playa? Y ese cofre, entonces, ¿por qué no la hemos abierto? Ah, pues entonces no habíamos abierto. Y el pichuto está ahí. Mi cacho. Mi cacho. Ah, se sube desde el otro lado. Espera. Se parece... No se podrá llegar por detrás del pichuto, ¿no? No puedo. ¿No ves que hay una escalera? No puedo. Pero bordeando justo por donde... No puedo avanzar más que esto. Ah, pero ahora sí. ¿Por qué ahora sí? Porque habrás encontrado el camino secreto. Mira el mapa. Sí. Hay una pasarela. Toma. Pero lo que no hay es una escalera. ¿Puedo rezar aquí? Hay que aprender a saltar. Hay que aprender a saltar. Y por aquí vamos a... Pero aquí hay zona nueva. Zona nueva. Zona nueva. El cementerio. La música ha cambiado. El cementerio fijo. El cementerio va... Esos son puentes. Están puenteando. Hay estatuas de tu cansadito. Pues igual si aprendemos a nadar. Están todos así. Ah, pues esto era un teleportador en su momento. Sí. Pero un teleportador. ¿Esto será el pantano? No, no hay energía. Si no hay energía. Nos lo han mencionado. Viejo cementerio. No me recordaba que había un pantano. De la limonera. Viejo cementerio. Son enemigos. Supongo que en algún momento conectaremos algo y empezarán a salir de las tumbas. Pero en el viejo cementerio decía... Decía algo. Decía que teníamos que morir para venir. ¿What? Creo que sí. Yo no recuerdo nada de eso. O sea, que morir sea una condición para ir a un cementerio suele ser eso. Pero... A ver. Que solo los fantasmas... Esta zona es extremadamente peligrosa. Es mejor ni acercarse. Aunque te sientas valiente. Solo los fantasmas pueden estar en el terreno vallado. Que... Terreno vallado... A ver, ¿qué es? Misterio. Es extremadamente peligrosa, pero aquí... Algo hay que hacer. ¡Wow! Esto es distinto. A ver. ¡Uh! Que normalmente el mapa se ve de otra forma. Igual cuando este... Igual tenemos que ser capaces de ver muertos. Y cuando veamos muertos y miremos por ahí, veremos alguna cosa nueva. Pues posible. ¡Qué movida! ¡Qué movida, indeed! Aquí técnicamente podíamos llegar desde... Desde que teníamos la espada. Eh... Sí. Sí, desde antes no, porque las... Las hierbas, pero sí. La zona vallada. Solo los fantasmas pueden entrar en la zona vallada. That's your opinion, man. Pues... Bueno. Tenemos... No tenemos... No, sí. Colarnos en el cementerio y robar... Tres arándanos... Tres arándanos. Es algo muy razonable de hacer. Yo también lo haría. Aquí estamos. Hay una novia difunta. Aquí no hay una novia difunta. Uy, están todas rotas. Eh, eh. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido? ¿Qué? ¿Qué ha sido? Me ha parecido ver un brillo aquí. Igual era un reflejo o algo por el estilo, pero... ¡Hijo de Dios! Ah. ¿Qué? ¿El guardián del cementerio? ¿La parca? ¿Qué? No lo sé, pero... Está haciendo cosas muy raras la pantalla. La parte de abajo de la pantalla. ¡Que tiene una pistola! ¡Que no son rayos! ¡Que tiene una pipa! Bueno, eh... Bien. Ahí ves. ¿Esto puedo jugar yo también? ¡Oh! ¡Hijo de puta! No puedes jugar tú también. Pues te ha metido un tiro a bocajarro, ¿eh? Sí. Es muy mala educación. Bueno, se les puede matar. Esto es un punto. Si sangran... Sangran, mantienen barra de vida. Si tienen piquitos, se les puede matar. ¡Eh! Otro tiro a bocajarro, ¿vale? Sí. Me voy a curar. Igual si haces más daño con magia que con... No me he fijado. Me ha parecido que con el tiro de fuego le hacías bastante más daño. ¡Sí! Buenas tardes. Estos los conocemos. Solo los muertos pueden pasar a ellos. Ajá, muy bien. Pues sí, hemos encontrado... Cofre. ¡Un puñalito! Puñalito en correa, que creo que era el nombre. Era algo de estilo. Sí. Correa de daga. Correa de daga, pues bien. Bien, sí, sí, no, no, claro. No me puedo ir al infinito. Sí, te vas al cementerio y te metes en el mar y caminas hasta... Hasta pertenecer al cementerio. Y al mar. A ver, vamos a ver a la novia. ¿Novia? ¡Oigan! Da la vuelta por detrás, a ver si se entra por detrás. ¡Oigan! No, más adelante, más adelante. Te has pasado, te has pasado. ¿Así? Sí, sí, sí. Más. Ahí. Es que no aparece. Pero ¿cómo se atreven? Novia. Igual tenemos que venir estando muertos. Tienes muchas ganas de morirte. El cuerpo me pide un poquito de tierra. Esto es verdad. No es verdad. Ah. Pues. Solo los muertos pueden acceder a la zona vallada. No lo han dicho. No lo han dicho. Esto es la zona vallada. Pero yo no me quiero morir. ¿Tengo malas noticias? ¿Tienes? Vale. Pues salgo y vuelvo a entrar para que vuelvan a aparecer los cowboys estos. ¿Por qué? ¿Crees que si mueres aquí pasa algo especial? No sé. Ah, no, yo tampoco. Yo es que no tengo ni idea de cómo pretenden que... O sea, igual pretenden, no sé, nos dan un objeto que nos hace ser fantasmas. Ah. No estoy segura de que más de uno es aquí y le ayude. Yo estaba recordando la época de jugar al Secret World. Arriba... Si vas un poquito hacia la dirección de la esquina superior izquierda de la pantalla. Bordeando en la medida de lo que puedas. Sí, sí, tú sigue, tú sigue. Bordea obstáculos, pero tira más o menos en esa dirección. Hay como un huequito ahí de verde, ¿ves? Me parece una playita. Sí. Ay, no hace nada. No parece. No parece. Hay un cofre ahí arriba que ya sabe cómo se llega. Si nos morimos igual volamos. Suba un poquito por esta playa, pero... Tampoco parece que... No puede ir. Ni se puede cruzar por ahí por ese huequito que parece que hay ahí, ¿no? No, porque estás ahogándote. Bueno, pues prueba a morirte, sí, recárgala esta y muérete. No tengo mucho dinero así, me da un poco más y más. Y de hecho... 114, yo quiero comprobar si recupero todo cuando recupero el alma o... Ajá. O solo una parte. ¿Y cómo se llega a ese cofre? ¿Ahora una escalera por el otro lado? Saltando o volando. ¿Escalea por el otro lado? Es como decir, con todas las páginas estas que están en mitad de sitios. Buen día. Buen día, guardar vaca. Me quiero morir. Morir, matenme. Nos moricionamos. Que he venido a... Juguis. Bueno. Antes estaba aquí. Hola, buenas tardes. Ibas son de un solo uso. Y estos también. Pero es que te has salido de la zona, pero no te has sentado en ninguna hoguera. No sé por qué recordaba que con eso bastaba. Ah, mira, igual sí que aprendemos a saltar. Porque parece que por ahí puedes subir y saltar, saltar. Saltar, saltar, saltar. Yo creo que va a ser saltar. Vamos a no morirnos. Vale. Tenías tú la idea al principio de que morirse igual es malo. Está muy bien que pienses eso, que morirse es malo. ¿Tenías la idea? Sí. ¿Cuándo he tenido yo esa idea? Sígueme el rollo. Sí y... Perdón, perdón. Perdón. Sí y... No, yo no te he negado. Yo he preguntado cuándo he tenido esa idea. ¿Tenías la oportunidad de decirme sí, hombre? Sí. Toda la vida. Porque estábamos haciendo un picnic entre tiburones en Galicia. Y yo habría dicho... Ajá. Por ahí no hemos pasado. Por ese hueco para adentro no hemos pasado. Estaba mirando a ver si podía andar por algún sitio de por aquí. Pero... Joaquín... Queremos saltar... Igual la araña, que es muy grande y salta. Yo que sé. Género sospecha. Igual tirará algo en algún momento. Haz la magia de congelar. No. Tampoco. Será algo en algún momento, supongo. Voy a poner... Sala... Azul... Brillo... Misterioso. En Puerta Inicial. No me digas cómo nomas notas. Pongo Sala Azul Brillo Misterioso. No me has razón. A ver. ¿Tú crees que este...? ¿De cuál deberíamos hacer capturas o algo por el estilo? Espera. Ah, ¿ahora quieres saber los símbolos? Es lo que son, ¿eh? Ahora que yo he empezado a dibujar los símbolos en mi cuaderno, ¿ahora quieres hacer la ciencia? ¿Tú querías hacer eso? Ah, ya tienes apuntado... Tengo apuntado el del reloj de arena. El del reloj... Vale. Este igual se parece un poco al de la... Al de la varita, pero... No, el de la varita lo tengo dibujado y es un poco diferente, creo. A ver, espérate. Tengo por aquí... Sí, tiene... Es un poquito distinto. Está invertido. Puerta. Es que la... Los juegos esos de ver las diferencias siempre me cuesta. Sobre todo cuando no tengo el otro al lado para comparar. Vale, hagamos un pequeño inventario. ¿Qué podemos hacer ahora mismo? Porque en la zona inicial hemos bajado un pichuto. Hemos dicho que nos vamos a ir al jardín del oeste a bajar el otro pichuto. Sí. Y luego... Bueno, primero en el jardín del oeste, que ya lo hemos dicho. Vamos a... Vamos a adelantemos. A ver, no tenemos teleportador, así que... No, pero habíamos abierto... No tengo que ir otra vez por la tumba oscura. Sí, sí, sí. Tenemos que ir por detrás de la novia difunta primera edición. Me voy a sentar. Mira, mira, que es Lalo. Entonces ahora nos asomamos a novia difunta primera edición y llegamos de ahí para abajo. Este dinero. No, por ahí no. ¿No era por aquí? No era por ahí. No era por el otro lado de... Ah, del molino. De la novia difunta primera edición. Un puente de todos los puentes son iguales. Ahí sigue la campana, su bola. El ogrelio que está aquí haciendo guardia, ¿no volverá a dormir en su vida? ¡Wiii! ¡Wiii! Vale, y desde aquí deberíamos acceder de forma más o menos directa, creo. Sí, a la zona de arriba al menos. Que ya está bien que miramos un pulpo. Un cofre pedido al camino, porque sí. Aquí no hay nada nuevo. No. Ni nada, viejo. Alguien se ha llevado el cadáver. ¿Y si rezo? Siente que le has presentado tus respetos. Y ahora bajamos por aquí. Están los cocodrilos. Estos, es verdad. Los sobrenizos. Debe estar conectado al pichoto, porque de ahí viene la energía. No sé, igual lo podemos conectar más. O sea. Igual tiene energía y lo podemos conectar... Nosotros. Ah, ¿lo podemos conectar hacia arriba? Ah, el teleportador. Espera, ¿podríamos subir aquí arriba? No. La respuesta es no. No, en absoluto. La escalera está abajo. ¿Y no hay escalera por el otro lado? No. Nada que nos permita subir. O sea, esto está conectado, pero no enchufado del todo. No. Bueno. O sea, le llega energía, pero... Entonces le llega energía desde otro lado. Sí. Pero para recoger... Y esto sirve para conectar el teleportador. Vamos a ver si está cerrado detrás de eso. Está ahí para atrás, para atrás. Está siendo para el lado que no es. No, está. No. ¿Y esto? No sé, pero eso representa que lo ha bajado. O sea, cuando aprendamos a saltar. Sí. Vale, pues ya hemos probado esto. ¿Qué más queríamos hacer? ¿Querías mirar? ¿Querías mirar? Queríamos mirar también... O sea, ¿quieres seguir apuntando los... Las estatuas? Sí, sí. Me parece importante. Me ha cojado. Estatuas de zorrito. Veamos cómo se ha llegado. Había que dar toda la vuelta, repuelo. Hay uno muy decidido. Tres hadas. Pues por ahí se puede caer claramente. Ups. ¡Estoy girando! ¡Estoy girando! ¡Socorro! ¡Socorro en general, no! No en específico. ¡Hala, hala, hala, hala! Por aquí se podía subir. Ah, bueno, todo va a ir bien. Ahora decides plantar la escala. Ahora que ya has agregado a toda la zona, dices, este es el momento. Sí. Bien. Ya funciona. Necesitabas un reto, entiendo. Entendiendo a ver si veíamos alguna otra cosa. Nos queda que hay zonas, que igual simplemente es que la zona está inundada y ya está. Pero nos queda mucho que hay zonas que parece que las escaleras continúan bajo la tierra y tal. Y solo con la de esto se va a quitar el agua y van a pasar cosas. Sí, me están agrucioso. Pero yo igual en algún momento podemos hablar con los fantasmas de estos bichos o algo por el estilo. O se levantan por algún motivo. Pues puede ser. Eso tiene pinta de saltar también ahí abajo. ¿Qué susto se ha llevado? Si no suelo venir desde esa dirección. Pero si no, voy a ir a... no sé. No sé qué abrir. La jolera era. Aquí estamos. Y luego rezarle al héroe. Ah, mira, hay otra puerta ahí que es exactamente igual. Es el mismo diseño. Pero voy a apuntar. Puerta. Sí, yo creo que las puertas, estas puertas metálicas pequeñas son todas iguales. ¡Rezar! Ay, pobre héroe tan saldito. Igual lo que pasa es que ha habido seis héroes por detrás de nosotros. O por delante. Y cada uno ofrecía una cosa o algo. La figurita de plastilina de la novia difunta. Igual cuando nosotros nos mueremos le ofreceremos un séptimo objeto. Y esto se modificará por el estilo. Nuestro amor por nuestra novia. En forma de objeto. En forma de objeto. La camiseta. Dicimos que nos íbamos a hacer una camiseta con la foto de la novia difunta. Es verdad. Pues ya hemos hecho esto. Pues para la cantera, amigo, hermano. Compañero, incluso. ¿Cómo se ha llegado la cantera? Por aquí no. Pero por aquí podría volver rápido a... Ah, es verdad. Es verdad que volver puedes ir, no. Pero volver sí. La zona es muy rara porque todas las demás zonas están como turbo conectadas. Y esta zona es como, no, soy mi propia cosa. No me gustan las etiquetas. No podemos llegar. ¿Por aquí podemos llegar? Sí, podemos llegar a la cantera por aquí. Este señor... Uy, uy. Uy, como hemos medrado. Se ha despistado. Te podías haber enganchado directamente porque ya me has salido corriendo. No hace falta que subas, ¿eh? Es directamente por aquí, recto. Ah, vale, sí. Porque aquí vamos a donde estaba la varita que además conecta con Texas. No, directamente lleva a la cantera. Tira. Ah, ¿por qué? Sí, 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 sí. Ah. Lo de Texas está al otro lado. No, pero eso es la puerta de... Ah, no. Sí, sí. Ya estamos aquí. ¿La cantera no estaba bajando por la montaña, Lala? Eh, también. Pero ese es el otro acceso a la cantera. Si puedes el mapa de la cantera, tenemos los dos. Vale, no me había quedado con eso. Yo estaba yendo a la montaña, Lala. ¡Bua! Pon el mapa de la cantera un momento. Ahí. No estamos todavía ahí porque es todo el camino por delante de la pirámide que resulta súper inquietante y tal, igual, hasta llegar a la estatua de la novia. Lo que sí da la sensación de que desde aquí conectaremos el teleportador, que creo que es la pregunta. O sea, lo que aparece con preguntas son teleportadores. Yo entiendo. Conectaremos el teleportador y luego patatas. Veremos. Las cosas de un año. No, me refiero a que no podemos subir porque tendremos que pasar por un parche de rosa y nos moriremos. Bueno. Ya nos ponemos mejor. Otra vez el paseo dramático. Mira los cristales. Tres negros. Negro y rosa. La pirámide gigantesca esta. Figurat. ¡El figurat! ¿Juraría que cuando entramos aquí, por lo menos dije que era un figurat? ¿Dijiste figurat? Yo juraría que sí. Igual solo lo pensé. Sí, sí, sí. Ha hecho algo ahí. Acabamos de liarla. Sí, el mando está temblando. Porque se está abriendo el figurat. Acabamos de liberar a un tulu. O se está yendo a la mierda. Si se derrumba, no hemos sido nosotros. Se ha abierto una puerta. Porque le hemos conectado. Le hemos enchufado. ¿Estaba desenchufado? ¿Quién se ha dejado el figurat desenchufado? Alguien que no sabía rezar. Esperando a ver si salía algo. ¡Pero no! Esto lo han puesto mal. Y la cantera y el teleportador. Tocar eso. Pues ya está. Ya aquí estamos. Sí, efectivamente. ¡Wii! Novia alta, ¿estás orgulloso de nosotros? Más se vale, novia alta. Sin presión. Sin querer decirte lo que tienes que hacer. Que te respetamos muchísimo. Pero... ¿Te has tirado en sus brazos y te has dormido? Sí. ¿Qué? ¿Qué? Ah, son máscaras. ¡Ah! También hay que hacer esto. ¡Eso es más de un tiro! ¿Es verdad? Creo que es porque... No le puedes rezar. Tu vida, tu vida. Voy a probar... No, no, sí. Vale. Voy a probar a ver si rezándolo purificado. Entiendo. Pues yo lo que haría sería ir hasta Texas. No puedo correr a través. O sea, según él no pasa, no estoy en trozo. Ok. Vale. Joder, macho. Tu valor me mesmeriza, pero vale. Bueno. ¿Cuánta vida me ha quitado la sereste? ¡Wow! Otra vez el paseo intenso. En dirección contra. Dígase. Yo creo que si ruedas, justo cuando oyes el ruido del tiro, lo esquivas. Pero... Sí, sí. Ese también vale. ¿No? ¿No te sientas tentado? Me estás sintiendo muy tentado porque esto ha ido bastante peor de lo que esperaba. Ah, pues sí. Sí, bastaba con pasar corriendo. Ah, que intenta coger distancia. Sí. Es de los de bombas. Bueno, se me ha acabado la magia. Vale, a ver. A ver. El mapa... Uf, pues esto es un poco más acumulado, ¿eh? Izquierda y bajar. ¿Ves que hay como un caminito? Fíjate. En el mapa. ¿Ves que a la izquierda hay como un caminito que baja? Es que también está a la derecha, de hecho, como unita. Sí. Ah, son esas escaleras. Sí. Ah, mira, esto no me ha hecho daño. Ah, porque debe estar muy destruido. Lo están picando con una espada. Pero escúchame, ¿qué sois? Esto es un atajo. Supongo que el fuego... ¡Que voy en silencio! ¡Voy en silencio y no me ven! Ah... Yo estoy en blanco. ¡Qué raro! ¡Una seta! Eso son... Eso parece inflamable. Deja de correr. ¡Yups! ¡Ay, madre mía! ¡Mierda! No me han dejado el tiempo. El fuego amigo ha existido, ha tenido lugar. No sé qué ha sido eso. Igual es que como alguien está usando bombas, me han dado a mí una recompensa de lo de bombas. Bueno. Ojalá. Va, el pobre zorrito corriendo ahí. ¡Qué cabritos! Pero es que se aleja muchísimo. ¡Ey! ¡Escudo! Señor, pero que no le vale. Bueno... Me gusta muchísimo esta estrategia de meterte en la base enemiga con la cara por delante. Cuidado que esos son explosivos, ¿eh? Sí. ¿Y esto? Eso es la piedra que están minando. Que es negra y rosa a la vez. Pero vamos a ver. Todo indica que esa piedra es mala para la salud y para la vida. Y tú vas y le rezas. Pues se activa. Que se activa para joderte la vida. ¡Ah! ¡Tresorándonos! ¡Tresorándonos! En algún momento tenemos que hacer una tarta o algo. ¡No! Aquí sí. ¡No, no, no! Aquí sí que me da. ¡Uy! Esto no me da bien. No, no. Todo mal repetidamente. Esperaba que me dieran la magia. Vale, bajo por aquí quizá. Una vez. ¡Señor! ¡Eso es mucho más de un tiro! ¿Puedes pasar por debajo del puente? No, pero puedes mover eso. Bien. Déjanos un momento que estamos rapiñando 20 eurillos, ¿sí? Sí. No podemos que más para abajo. No, pero hay una escalera que baja desde atrás. O sea que igual desde... ¿Ves ahí más abajo? Por allí puedes pasar. Voy a buscar el dinero. Y girar la... Para allá. Girar la columna quizá. Sí. A ver. Por detrás. Vale. Esto no conecta suficientemente con las cosas. ¡Dinamita! Dinamita. ¿Esa es una indicación de algo? ¿De que quieren que uses dinamita con sus caras? Bueno. Yo lo leería, ¿sí? También que yo estoy leyendo mucho que quieren que uses los barriles explosivos con sus caras. También podría. Si vas un poquito... Vale. Otro de estos. ¡Tres arándanos! Porque los arándanos... ¿Cómo vas de magia ahora mismo? Nada. ¡Cómete un arándano! Los arándanos recuperan magia. Es que te están dando muchísimos como para que fuera justificable... Yo entiendo que esto recupera la vida. ¿Tiene sentido? No. O sea, que no era que alguien nos fuera a pedir que le hiciéramos una tarta. Es que el zorrito iba necesitado de fruta. A ver. Joder. Vale. ¿Qué querías? No, me ha parecido que se podía entrar por ahí debajo, pero claro, igual al pasar el pichuto te jode. No. No lo veas. Tampoco se puede entrar. Vale. ¿Y esto a dónde nos lleva? Por aquí hay ningún sitio. Bueno, igual eso es una puerta. ¿Eso es una puerta? ¿Es segundito? ¿No, verdad? Yo creo que no, pero se intenta. ¡Ah! Pues era. ¡Ah! Aquí fue. Aquí llegamos. ¿Sí? No, no, no. Sí, llegamos y nos empezó a hacer crack, crack. Sí. Pero si esa máquina estaba... Sí, sí, fue justo ahí. Quedamos ahí y nos fuimos. Es que yo dije, si corro igual llego. Vale. Llegamos aquí. ¿Qué? ¿Esta es el arma igual? Sí, pero no. Sí, pero no. Creo que nos conviene más intentar ir hacia la derecha, si te fijas. Sí. Pero hacia la derecha está roto. No, aquí llegamos. Aquí había un puente. Y todo esto, aquí es donde... La cara, que ahí es donde he usado la cara para parar enemigos. Vale, pues igual nos conviene ir hacia ese lado, que parece bastante explorable. Nos vemos. Bien, 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 bien. El atajito este... Bien y nunca mal. ¿Por qué están dedicándose a hacer polvo a un montón de piedra? Son carroñeros. Pero... Se servirán pago. Igual alguien les paga. Literalmente no me ha respondido con nada. A nada de lo que pregunto es la respuesta son carroñeros. A nada. ¿Para qué pican piedra? Son carroñeros. No correlation. ¿Para qué pican piedra? Son carroñeros. Alguien les habrá dicho que lo haga. No correlation tampoco. Tampoco. Yo. ¡Wow! It's bonico. A su manera. Mira, hay cachos de piedra sobresaliendo de la pared ahí arriba. Lo que quiere decir que por ahí tampoco creo que podamos pasar. Porque si está la piedra normal, no. Pero si está la piedra brillando en rosa, no se puede. Me tengo muy poca vida. Por ahí recto se llegará algún cofre o algo o no. Simplemente es... Ah, sí, era un cofre. ¡Dos fresas! Qué amables. Estaría bien que recuperará también el máximo. Nada. Esto es la escalerita que baja. Ah, que podríamos haber cogido. Y servirá para pasar para atrás. Podríamos haberla cogido e ignorar toda esa gente. ¡Tres yerbajos! ¿Yerbajos igual es esta mina? Ah, pues igual. Ya están juntos. ¿Y el chile? Ya son verdes. ¿Ataque? Pues igual. ¡Oh! ¡No! Tengo que subir la escalera. Pero ahí no hay nada. Tengo que subir la escalera. Debería poder... A ver. Para subir aquí, para llegar al cofre. Para matar a ese señor. Vale. Fuera. Cofre. Si no habéis jugado a un juego que se llama Secret World... ¡Oh! Una carta de escudo. A un juego que se llama Secret World. Yo no sé si recomendaría el juego ahora mismo. No hay en día. Pero cuando lo jugamos nosotros, el rollo del que va este figurat y su madre en bici me está recordando muchísimo al casino que estaban construyendo en Secret World. Que era también todo como muy negro, rosa, pirámides que se saltaban hacia el cielo y cosas así. No parece que haya nada más. No aquí. Pero si pones el mapa un segundo, igual sí que nos conviene intentar subir. O sea, por el sitio por el que fuimos la otra vez. O sea, dar toda la vuelta. No. Igual podemos llegar. Igual no me muero. Es que igual hay que volver a la... A la... Primero a esta hoguera. Y luego voy a ir porque es que tengo la vida bajo mínimos. Podría entender tu disposición a sobrevivir. Es que ahí no... Disparale a eso. Es que ahí no parece que podamos llegar, ¿verdad? No desde aquí. Esto parece bastante roto. No. Tiene que probarlo. Tiene que probarlo. Y ahora lo dejamos por aquí. Cojo esta moneda. A ver una escalera por aquí o algo. No parece. No. Pero igual entre esos dos huecos ahí puedes pasar. No. Vale. ¿Qué eres? ¿Qué eres? No lo sé. Ah, uno de los grandes. Tiro de magia. Pues sí, qué susto. Igual es... No. Yo iba a decir que igual era más fácil que llegaras a... No. Respeto la decisión que tomes. Por ahí ese huequito se... Espera, espera. Es que no estaba seguro de si habíamos estado aquí o no. Esto. Que abre. Mira. Y por ahí ese hueco entre la pared. Esta es la escalera. Que nos lleva justo aquí. Que la sube más o menos. Vamos a probar a ver si corriendo llegamos a... Tómate igual otra frutita antes. No, 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 no. Se puede ser cabrón y luego se puede ser esto, ¿eh? Como dato. Esta no me la voy a ir. El monasterio. Lo bueno es que en el mapa se ve que está rodeado de agua. Yo esperaba que se vea un mica de la de andar. Sí. ¿Qué hago? Huyo. Vale, asómate un poco a ver qué hay. Vale, echa para atrás porque claramente este sitio no es un lugar de honor. ¿Alguien asado? Bueno. Todo. Pégale un tiro al barril. No, quiero decir al barril explosivo. Pero... Que tema de apuntar. Apuntas al otro. Vale. ¿Hay algo? Hay una escalera por ahí. Sí. Que puedes subir. Y también había un corazón que te había dejado pero igual entiendo que no lo quieras coger por si agregas. Vale Vale, y subir la escalera Antes de que... Que no haya ningún caminito O algo por el estilo El wishful thinking está muy bien Agarra y tira para la montaña Que no hay, no hay, no hay ningún camión Que te queda media amiga de vida Que escupen en tu dirección y te revientan Aquí no hay enemigos Es el sitio más seguro Literal, hay piedras que te bajan la vida Cofre Sí ¡Una moneda! ¿Dónde estamos? Aquí No sé dónde irnos, pero vamos a ver esta esquina ¿Cómo se llega a ese otro cofre? Who knows Bueno, no había tanta tensión desde el principio del juego Ah, pues ya está Pues, igual saltando Saltando, es que saltando tarde o temprano aprenderemos a saltar El zorrito que quería saltar ¿Y si rezo? ¿Podré saltar luego? No Ya es una meme, ¿verdad? Ya lo haces por la meme ¿Dónde se aprende a saltar? Necesitamos saltar Pues en el monasterio Si están entendiendo como monasterio el concepto de los monjes así, Shaolin y tal, quizá Dime Nada No, que igual querías utilizar de alguna manera los barriles explosivos para evitar que ni acercarte a este MLE Pero entiendo que no lo hicieras Esto parece llevar a algo roto Pero hay un cofre El poder de saltar No 20 euros Fantástico Completamente, vamos Yo lo habría hecho también Por 20 euros Acercarme al cristal enfadado que quiere matarme Lo habría hecho Tendría que haber algo Ah, mira, por aquí se llegaba al otro lado De la base Eh, eh, socorro Ah, hay un cofre ahí 20 euros De 20 euros en 20 euros Hizo Amancio Ortega su fortuna Tengo menos vida que al empezar el juego De 20 a 20 o de 200 mil o de 200 mil explotando gente Pero bueno, en fin, da igual, no importa Sí, es un detalle Un detalle para nada de importante No Que están por todas partes Mira, otros ¡NOSOTROS! Están por todas partes los secretos Pues sí, ahora creo Bueno, ahora sí Todo va bien Todo va bien Entre tú y la hoguera Solo hay piedras que quieren matarte Es verdad Nada más Igual cómete otra fresita, mi niño Eh, esto más cerca ¡Uh, uh, yeah! Fantástico Calculado Magnificente Estaba calculado Es pirifénico, incluso Eh, vida Bueno, o fuerza No, vida Vida Luchar ahora mismo no me supera un problema Pero vivir sí Una florecita para nuestra novia Di que sí No hacemos sino regalarle todo lo bonito que encontramos Sí Excepto a nosotros mismos Porque es un poco inquietante que tenga un... Es un poco inquietante Un poco inquietante Te va corriendo No me voy a dejar caos Pero para qué subes, ¿no? No ¿No? ¿Era por aquí? ¿Pero dónde eras? Eh, era por abajo Ah A ver, que ahí bien Porque les puedes Sinturar a fuego Hay que ver Mi primera vez me hiperaste ¿Qué pasa? ¡Uy! ¿Viene el otro a defenderlo? Es tarde A defender su memoria Su recuerdo O sea, el... Lo de que te peguen con esa especie de tablón de la idea Son fuertesipos, ¿eh? O sea, me quitan casi toda la estamina ¿Cómo he visto? No, mira Vale, ya como por aquí encontraste la... Era por esa puertecita, ahí Justo enfrente de la escalera Sube la escalera Y... ¡No! ¡Viene el señor espejo! ¡Ah! ¡Que no apuntes a los jarrones! O apunta a los jarrones cuando esté cerca Vale ¡Joder! ¡Dios! No para de salir, madre mía ¡Qué maníaco! ¿En apuntar a los jarrones? ¡Bueno, hay algo más peligroso! ¡Ah! Muy bien, muy bien Excelente, excelente Magnífico, magnífico Era por ahí, pero seguro Aquí Vale, desde aquí subimos ¿No? Sí ¿Dónde querías que fuéramos? Bueno, aquí estamos volviendo a la tormenta Pero ahora tenemos el ganch También lo teníamos entonces Lo teníamos entonces O sea, bajar Es que para abajo hay muchísimo rosa Y está el figurat Pero vale, tira, tira Vamos para allá ¿Ya está? No sé, creo Es un cráneo chiquitito Yo no veo mal esto Coincido ¿Y ahora qué hago? Es una movida No te voy a negar Ponle un mapa otra vez A ver Es que este ha sido intenso, ¿eh? Sí Si abajo me... Es bastante largo Es más inferior A ver, si rodeo eso Igual no me da demasiado Igual sí Yo creo que cuanto más negro Más intenso es Si miras un poco hacia arriba Al lado de la cascada Sí Si paso por ahí me muro No, no, no No digo que subas Digo que para la vuelta Cuando mueras Si tengas que volver En cualquier momento ¿Sabes? No digo ahora En algún momento Igual en vez de ir para abajo Voy para arriba Sí, estaría bien Sí, sí Parece bien No, no No, no Dato interesante No te mata No Te matarán ellos Ah, joder Una esquina ¿Estás caldote en un bordillito? Una esquina ¿Qué era eso? Que ha caído el cielo No lo sé ¿Vas a ir a recuperar tu alma? No ¿Para qué? Pues no lo sé No sé por qué Está esto ¡Au! 20 euros ¡Bien! Pues 20 euros Que van para allá Igual paramos aquí Igual quizá necesitas un descanso Yo el cerro ¿Qué he dicho? Quizá he balbuceado Quizá no he enunciado correctamente mis palabras Puedo hacer una 4 todavía Espero que os haya gustado y que volváis cuando subamos otra cosa Quizá no he enunciado 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 Quizá no he enunciado